Vamos, vale, tenía que... te había prometido la palabra. Sí, yo algunas cosas de lo que decía Pablo, que en realidad planteaba lo de las AFAPS, y en sí, o sea, convengamos que la mayor parte de la jubilación de todos, con existencia de las AFAPS, igualmente el BPS pagaría la mayor parte de nuestra jubilación. Por lo tanto, en realidad el tema del asegurarte tu jubilación, la mayoría de tu jubilación la tiene que asegurar el BPS, por lo tanto es el Estado el que tiene que asegurar la continuidad del funcionamiento del BPS. O sea, que el Estado tenga que asegurar que ese dinero vaya al BPS, y que es una de las quejas que plantean los propios trabajadores del BPS, que el BPS está desfinanciado también, porque parte de tus aportes no van a donde deberían de ir, que es el BPS, y van a las AFAPS. Entonces, eso forma parte del planteo, digo, porque se justifica el tema de las AFAPS. Bueno, yo estoy diciendo lo que se plantea. Por el otro lado, lo otro que quería mencionar del tema de cómo se dio esta resolución y de los números de la votación, hay una publicación de José López, que me parece totalmente sincera y que muestra cuál es la situación. José López ayer publicaba, hoy el PITS-NT resolvió en su mesa representativa realizar un previsito. La decisión es legítima y hay que respetarla, pero está claro que una decisión tan dividida genera muchas interrogantes. Tenemos un problema, lo peor que nos puede pasar es no reconocerlo. O sea, creo que esto es bien claro de que más allá de la decisión que se tomó, de si se alcanza la firma o no se alcanza, o sea, acá hay una fractura, o sea, hay una doble fractura, digamos, ¿no? O sea, tenés tres grandes bloques con posiciones bien distintas y que va a ser muy difícil el que esa mayoría que no estaba de acuerdo, tanto los que estaban con la posición de la UNRRA o los que decían esto hay que postergarlo y ver qué pasa en el gobierno que viene, qué tan comprometidos realmente van a estar. Porque cuando vos no estás convencido, también es difícil después ese trabajo. Por eso yo marcaba la diferencia con la LUC, donde todos estábamos de acuerdo y donde todos trabajamos con la misma energía y convicción que creo que en este caso no está, claramente. Pepe. Sí, bueno, ahí hay un punto que deja abierta todavía esta situación que parece no haberse cerrado del todo. Más allá que las decisiones, por lo menos fue lo que escuché ayer del presidente del CNT, las decisiones que tomó la mesa representativa les puede gustar o no, pero es en definitiva la decisión tomada. De lo contrario, a mí me parece que se estaría ante, no voy a hablar de un quiebre dentro de la central sindical, pero bueno, no estaría muy lejos. Igual una mesa puede modificar la resolución de otra. Sí, exactamente, pero bueno, es difícil. Sí, porque hubo cuatro que no estuvieron, cuatro sindicatos que no estuvieron y parecería así que pudieran llegar a dar vuelta la votación si es que llegan atrás como asistentes. Hay que esperar a ver si eso efectivamente se da así, o sea, el escenario está abierto. Con respecto al tema de la SAFAP, un comentario relacionado a esto. Es cierto que si vos haces, digamos, el razonamiento, el BPS podría tener más recursos si lo que va a la SAFAP se vierte al Banco de Previsión Social. Porque ciertamente más del 70% te lo paga el BPS, el resto son las SAFAP. Es un número grueso que estoy haciendo. Pero bueno, también el BPS tiene menos para pagarle porque justamente hay una parte que paga la SAFAP. Eso me hace acordar cuando hablábamos de la caja bancaria y los trabajadores bancarios decían, bueno, pero tenemos un montón de trabajadores que porque están afiliados a determinadas instituciones no aportan a la caja bancaria y perdemos ingresos. Bueno, pero tampoco les pagan jubilaciones. O sea que ahí hay que balancear el tema. Ese argumento es ridículo. Pero sé que uno no puede andar contestando uno arriba del otro. Primero, si a vos te dicen, no, porque la SAFAP se llevan 1.500 millones de dólares por año, no sé qué, bueno, está fantástico, perfecto, tampoco los paga. Punto. Y si fuese así, y en realidad es un número grueso, es un 30%, el problema del Banco de Previsión Social no es ese 30% de la SAFAP tampoco. Entonces, ni por un lado ni por el otro el argumento es válido. Lo que pasa es que no podés estar discutiendo todo el tiempo porque cuando se tiran cañitas voladoras, fuego de artificio, reformas constitucionales que son... Hoy por hoy todavía las SAFAP mayoritariamente reciben y poco pagan. O sea, porque realmente de quienes aportan a las SAFAP, ¿cuántos se jubilaron ya? Pero más a mi favor. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? El BPS en realidad hoy por hoy solamente resigna ingresos porque en realidad cuántas de esas jubilaciones estaría pagando. Yo te estoy diciendo que estoy de acuerdo, te digo por dónde viene el plan. Eso es insostenible, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque está bien, perfecto, hasta ahora todavía no empezaron a volcar. ¿Y qué va a pasar dentro de 10 años cuando tengan que volcar esos dineros? Se supone que no estarías en el déficit que tenés hoy. Porque no lo hubieras ganado. No, no, no. El BPS... Vuelvo al principio. Vivimos en un supuesto entonces. El BPS es un organismo deficitario por naturaleza. Es como si me dijeras que la impositiva no es superavitario. O sea, la impositiva recauda, tiene plata y después reparta. El BPS ha tenido que... Y no quiero meterme de vuelta porque tendríamos aquí nuevamente un invitado contradiciéndome. El BPS nunca tuvo superávit. Es mentira que tuvo superávit. Pero bueno, dicho esto, hoy por hoy el BPS se lleva el 10% del PBI uruguayo. El 10% del PBI uruguayo. Hoy por hoy el promedio de edad de la que la gente se jubila es 63 años. Hoy el promedio de edad son 63 años. No es 60. ¿Y qué pasa con los 60? Si uno pone los 60, esto hay que financiarlo. ¿Por qué esta reforma de seguridad social está? ¿Por qué? Porque los que aportan no alcanzan para los que se jubilan. Hoy por hoy estamos aportando 30 años para pagar durante 25 años más, más o menos, de vida. No alcanza. Y si vos pones 60 menos, ¿qué es lo que sucede? ¿Saben qué? Y este es un tema que yo estoy esperando, por supuesto, el programa de Frente Amplio. Hay que generar impuestos. Si no, no se banca el sistema. Entonces lo que hay que ser es honesto y decir, vamos a poner 60 años porque además vamos a generar impuestos a determinados sectores para poderlo financiar. Y hay que ser honestos en esto y hay que decirlo con todas las letras. Este sistema, y con esto termino, recién, fíjense, recién, las personas que cumplen años, que nacieron en 1973, es que van a ver modificado su edad. O sea, hoy 50 años, te vas a jubilar con 63 años. Con, si tuvieras, si tenés 51 años, es el mismo régimen que ahora. El mismo régimen que ahora. Si tenés 49 años, va a ser con 64. Si tenés 48, con 65 años. Es decir, es una reforma que todavía le falta mucho. La gente tiene que saber que no es para hoy esto de los 60 años. Y como la esperanza de vida cada vez es más alta, el sistema no funciona. Y si no, pregúntenle a la caja bancaria, pregúntenle a la caja de profesionales lo que está pasando. Pretenden que pase lo mismo. En la caja militar. O sea, a ver, esto con poco sentido común nomás, con sentido común, es fácil de analizar. Igual hay algo importante. El BPS, igualmente, los números que tiene no solo se refieren al problema de las jubilaciones y pensiones. O sea, convengamos que el BPS da muchísimas prestaciones que obviamente no tienen contrapartida. Es que ese es el tema. Vos le das toda la plata al BPS. Pensemos todo lo que hace el BPS. Y mañana vamos a pagar las caries. Mañana vamos a pagar los lentes. Pero parte del cuestionamiento de la reforma... Está bien, pero con esos tres puntos no se resuelve tampoco. Tampoco se resuelve. Pero es que el cuestionamiento inicial era que esta no había sido una reforma de la seguridad social. Que era una reforma que se reducía a los jubilatorios. Sí, pero viste que ahora ya ni siquiera no se menciona más el tema. No, ahora es jubilatoria la modificación que se plantea también. O sea, no, lo digo porque hoy Pablo decía lo del gran diálogo social. El diálogo social es para la gran reforma de la seguridad social que se plantea. Que no es esta. Esto es corregir lo que generaría el cambio que se hizo. Y además volver a poner algo que es una plataforma histórica que es lo de las FAPS. Yo escuché a Dala y a varios referentes de Frente Amplio que... Hicieron declaraciones públicas en las cuales decían que no hubo el diálogo social suficiente. Ah, es otro diálogo. Pero no es esto. Ah, no, no. Esto no es. Pero dijeron que esta reforma se hizo sin diálogo. El PITS-NT sigue manteniendo... Pero no dijeron que esta reforma se hizo sin diálogo. El PITS-NT sigue manteniendo... Pero contestame. ...que hay que hacer una reforma de la seguridad social en el próximo periodo... ¿Por qué esta se hizo sin diálogo? Porque hoy no hubo una reforma de la seguridad social. La reforma jubilatoria. Pero que esto, llamale H, se hizo sin diálogo. Pero por eso está en contra de esto. Porque esto es una reforma jubilatoria. No la gran reforma de la seguridad social. No me la... No, vos estás hablando de una cosa y yo te estoy diciendo ahora. Yo lo que estoy diciendo... De todas maneras, lo de que no hubo diálogo también aplicó a concretamente los aspectos jubilatorios. Que no hubo diálogo. Ah, bueno, y a eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que está diciendo Pablo. Pero además... Vamos a dejarnos en el fondo. Pero hubo diálogo. Si ni siquiera se llegó... En el diagnóstico. O sea, alguien que está en contra... No, hay que más que muchas veces la palabra diálogo... Hemos asistido en este programa en distintos temas cuando debatimos. Que la palabra diálogo, algunos la interpretan como que tiene que ser sinónimo de negociación exitosa. Claro. Y no necesariamente. Yo ni siquiera... No, también planteaban que la comisión del parlamento lo que hacía era simplemente recibirte tipo tres minutos, no terminabas de hacer tu exposición y como que no había una suerte de intercambio con las no sé cuántas delegaciones que fueron. Entonces que en realidad eso no es en sí diálogo ni una escucha efectiva. No hay, no hay. No hay. Es simplemente que la otra recibe en tres minutos, decís tres palabras, listo, pasa otro. En el próximo periodo, con mayorías parlamentarias, de pronto, en este caso del Frente Amplio, si se llegan a dar, haces una nueva ley y la reformas y se terminó el diálogo. Y capaz que no tenés diálogo con la oposición para reformarla. Por eso la división. Y es lo más probable. Pablo, por eso la división. Claro, pero la división no hay... Y va a ver con que, ¿de qué lugar el Frente Amplio podría aprobar la eliminación de las AFAP cuando en 15 años no las tocó? No, pero yo lo veo... Es complicado, ¿no? Sí, es raro. Pero yo lo veo más allá todavía. Es contradictorio, más cargado. Es contradictorio, pero si se quiere puede tener un rédito político, porque vamos a pensar... Y tenemos que ir cerrando. Sí, como dije al principio, para mí quedó corto, a mí me parece fantástico, 60 años. Ah, bueno, pero ese lo estás diciendo desde un lugar irónico. No, yo... Pero, digo, mucha gente puede entrarle el tema ese. Y si vos decidís ensobrar... Sí, pero es como decir, yo también quiero un elefante blanco volando. Bueno, está bien, pero yo lo veo de esa forma. Hay otra gente, de repente, que puede creer que esto es posible. Y si vos, como fuerza política, decidís ensobrar y vas a votar a las elecciones nacionales, con la papeleta de la reforma, ¿verdad? Más la papeleta, en este caso, del partido político que la apoya. Vos decís que no rascás algún votito de gente que de pronto no votaría esa fuerza política, pero sí está de acuerdo con la jubilación de los 60 años, el salario mínimo y demás. Yo no sé si no rascás algún voto. Pero, ojo, no es una jugada tan, tan burda. Hay que mirar un poquito más allá. Porque cuando es cuestión de elecciones lo que se busca son votos. Y si la fuerza política decide ensobrar, dice, bueno, usted capaz que no me vota a mí. Usted vota, no sé, a los blancos, a los colorados. Pero, ¿está de acuerdo con la reforma? Si usted está a punto de jubilarse y cree que quiere jubilarse un poco antes, votenos y en vez de esperar cuatro años se jubila este año. Yo no sé si no votas. Ojo. Bien. Dejamos por aquí, ¿les parece? Y en definitiva habrá que esperar a ver qué resuelve primero el pit, porque no pareciera haber quedado tan claro, ¿no? Exacto. Antes de cambiar de tema...